... ...un saludo buenas noches, el Ayuntamiento de Almería y la empresa Tel Park... ...han acordado la oferta de casi 300 plazas de aparcamiento... ...en el centro de la ciudad por 1,5 euros durante 12 horas... ...una tarifa especial para promocionar el comercio y la hostelería local... ...en concreto esta iniciativa se aplicará en los parkings de Calle Real y Oliveros... ...estos bonos ya están disponibles y pueden obtenerse tanto como deseen... ...a través de la aplicación móvil Tel Park hasta el próximo 31 de octubre... ...aunque se podrán utilizar durante dos años... ...denominados multipass pueden sacarse hasta por 20 usos... ...si bien hay posibilidad de hacer por 5 o 10 usos... ...esta promoción no tiene limitación de franjas horarias... ...ni restricción de días puesto que se podrá aplicar... ...durante las horas que el parking permanezca abierto. ...no sé si esta prueba funciona... ...es si al final pues este euro y medio que van a costar 12 horas de aparcamiento... ...es exitoso... ...pues que seguramente volveremos a negociar una ampliación... ...para que llegar a Almería y hacer tus gestiones y aparcar durante más tiempo... ...sea mucho más barato. El lunes los niños vuelven al cole y ahora toca comprar libros y material... ...para hacer más sencilla esta cuesta de septiembre... ...para las familias en situación de vulnerabilidad... ...Cruz Roja y Carrefour se unen un año más en la campaña Vuelta al Cole Solidaria... ...el objetivo de este año es llegar en Almería... ...a los mil niños beneficiados superando ampliamente... ...los más de 600 del pasado año... ...para ello quienes compren los centros Carrefour de Almería, Vicar... ...el Ejido y Roquetas de Mar... ...durante los días 8, 9 y 10 de septiembre... ...pueden donar material escolar a los voluntarios de Cruz Roja... ...presentes en estos espacios... ...la entidad se va a encargar de repartirlos... ...entre las familias con situación de vulnerabilidad en la provincia. Un año más son ya 15 junto a Carrefour... ...estamos aquí para pedir la solidaridad de todos los almerienses... ...para que los niños que comienzan el curso escolar... ...lo inicien en igualdad de condiciones con sus compañeros... ...y tengamos una escuela inclusiva tanto para niños y niñas. Queremos ayudar en estos momentos pues a todas esas familias... ...con todo nuestro apoyo... ...es decir que Carrefour arranca con una donación de 100.000 euros... ...en esta acción... ...en la que junto con nuestros clientes fuimos capaces... ...la vez anterior recuerdo de conseguir casi 451.000 euros... ...que fueron entregados a Cruz Roja... ...y esto es a su vez con material para 14.900 familias. Arrancamos, Ayuntamiento de Almería y Tel Park... ...acuerdan ofertar casi 300 plazas de aparcamiento en el centro... ...por un euro y medio. La alcaldesa María del Mar Vázquez pone en valor la medida... ...para impulsar el comercio y la hostelería... ...que se va a aplicar en los parkings de Calle Real y Oliveros. El Ayuntamiento de Almería y la empresa Tel Park... ...han acordado la oferta de casi 300 plazas de aparcamiento... ...en el centro de la ciudad por 1,5 euros durante 12 horas... ...una tarifa especial para promocionar... ...el comercio y la hostelería local. En concreto esta iniciativa se aplicará... ...en los parkings de la Calle Real y Oliveros. La alcaldesa María del Mar Vázquez... ...ha mantenido un encuentro con el responsable... ...de la empresa de Andalucía, José María Fallos... ...las concejalas de Seguridad y Función Pública... ...María del Mar García Lorca... ...y de Comercio, Juventud y Emprendimiento... ...Así como la gerente de Asal Isabel de Juan... ...para dar a conocer los detalles de este convenio... ...además también se ha informado en él mismo... ...a la Asociación de Comerciantes Almería Centro. En nombre del Ayuntamiento de Almería... ...queríamos dar las gracias a Tel Park por esta iniciativa... ...que es una demanda que tienen los ciudadanos de Almería... ...y es las plazas de aparcamiento a un precio muy razonable... ...esto es una promoción que se va a poner de prueba... ...hasta acabar la existencia aproximadamente a finales de octubre... ...y que lo que se pretende es que se pueda aparcar en dos parkings... ...que son aproximadamente 300 plazas de aparcamiento en el centro... ...para venir a hacer todas las gestiones que tengan que hacerse... ...las gestiones comerciales, en la hostelería, en la restauración... ...o incluso los visitantes ¿no?... ...a través de los hoteles que quieran ofrecer ese servicio... ...a los turistas que vengan a conocer nuestra capital y nuestra provincia". Estos bonos ya están disponibles y pueden obtenerse tantos... ...como deseen a través de la aplicación móvil Tel Park... ...hasta el próximo 31 de octubre... ...aunque se podrán utilizar durante dos años... ...denominados multipass pueden sacarse hasta por 20 usos... ...si bien hay posibilidad de hacer por 5 o 10 usos. "...y sólo decir que bueno si esta prueba funciona... ...es si al final pues este euro y medio que van a costar... ...12 horas de aparcamiento es exitoso... ...pues que seguramente volveremos a negociar una ampliación... ...para que llegar a Almería y hacer tus gestiones... ...y aparcar durante más tiempo sea mucho más barato". Esta promoción no tiene limitación de franjas horarias... ...ni restricción de días puesto que se podrá utilizar y aplicar... ...durante las horas que el parque permanezca abierto... ...incluyendo los días festivos... ...para garantizar la rapidez en el uso del servicio... ...el usuario deberá introducir la matrícula del vehículo... ...asociada al bono... ...y se realizará una lectura digital... ...sin necesidad de acoger tique a la entrada... ...ni abonar los 1,5 euros a la salida. Las tapas en los bares de Almería... ...son motivo de debate durante los últimos meses... ...añadir suplementos a su coste no gusta mucho... ...para otros es absolutamente necesario... ...en lo que si hay unanimidad es que las tapas tradicionales... ...gratuitas deben subsistir. Las tapas en Almería son una de sus señas de identidad... ...es indiscutible y apreciado... ...tanto por los almerienses como por los visitantes... ...las tapas que se incluyen en el precio de la bebida... ...no deben desaparecer... ...sin embargo cada vez son más... ...las tapas con suplementos obligados... ...y menos las tradicionales. No me gusta nada el suplemento... ...ya no sabes por dónde te va a salir la cerveza. Es nuestra seña de identidad... ...yo creo que deberíamos de respetarla... ...y hacer ahí un poco de presión con los granadinos... ...que también está bien ir a granada de tapé... ...pero Almería tiene que estar haciendo ahí... ...como un pilar de contención y mantenerla. Los hay que evitan todo lo que lleve el apellido Gourmet... ...otros lo aceptan si la calidad lo merece. Yo me gusta ir a pedir mi tapa... ...y luego si quiero racionar las pido aparte... ...toda la vida se te han puesto tu tapa ¿no? ¿A qué viene ese cambio? Consumir más las tradicionales la verdad... ...entonces yo me quedaría con esa... ...entiendo que las Gourmet son más especiales... ...tienen su cosa también... ...pero yo me quedo con la otra. Y las obligaciones que conlleva reservar una mesa... ...no son siempre bien recibidas... ...pero muchos empresarios apelan a la sensatez. Reservar una mesa es ocupar un espacio... ...que tienes para esa persona... ...hay que reservar, hay que seguir con las tapas... ...pero hay que pedir algún platito... ...para que esa mesa sea rentable... ...simplemente por guardar esa mesa... ...yo pienso que es lo lógico... ...con tapeo o sin tapeo ya depende del gestor del negocio... ...yo en mi negocio se tapea cuando se reserva también... ...yo creo que es lo lógico. Tapas sí, pero buenos y variados bares también... ...que se mantenga una gran red de establecimientos... ...entre los que elegir... ...conlleva un coste para todos. Nosotros, el ponerle suplemento a las tapas, en mi caso... ...es porque cercioramos un poco más de calidad en los productos... ...el que viene remanente de la tapa, la tapa era la bebida... ...y tapabas... ...con un trozo de jamón, un trocito de lomo... ...algo significativo... ...con lo cual, te comes un aperitivo... ...ahora las tapas son más sofisticadas... ...hacemos cosas diferentes... ...intentamos que esos aperitivos, esas tapas gusten... ...entonces claro, la calidad, diga la gente lo que diga... ...tiene un precio". Y en el término medio puede estar la virtud... ...sí a las tapas gratuitas... ...sí a las gourmet... ...y sí a las raciones rentables... ...que conlleva reservar una mesa... ...pero sin abuso. Mañana se celebra el Día Mundial de la Agricultura... ...y la Junta de Andalucía... ...lo celebra con la entrega... ...de nuevas ayudas a jóvenes agricultores... ...en Andalucía hay 135 nuevos beneficiarios... ...de los que 13 son almerienses... ...han recibido casi 12 millones de euros... ...para incorporarse al sector... ...y garantizar el futuro agrícola... ...de la comunidad autónoma... ...Andalucía es la que más jóvenes... ...aporta a la agricultura en el mundo... ...y alimenta a 500 millones de personas... ...hoy los nuevos beneficiarios... ...han recibido las ayudas... ...de manos de la consejería... ...que ha anunciado una nueva convocatoria... ...antes de fin de año... ...con 80 millones de euros... ...para seguir fomentando... ...el llamado relevo generacional. Somos la comunidad autónoma... ...que más le destina a jóvenes... ...300 millones de euros... ...ya hemos completado... ...y se han incorporado en Andalucía... ...4.000 jóvenes... ...en estos últimos años... ...es decir... ...que le hemos dado... ...muchos recursos económicos... ...hemos multiplicado por tres... ...los recursos económicos... ...para nuestros agricultores jóvenes... ...y además somos la primera comunidad... ...de Europa... ...que introduce jóvenes agricultores... ...en el sistema. Andalucía está por encima... ...de la media nacional... ...estamos en el 4,4... ...de menos de 35 años en el campo... ...pero... ...España está en el 3,9... ...pero si nos venimos a Almería... ...estamos en el 9% de jóvenes... ...dedicados a la agricultura". Y seguimos con la consejera... ...que ha anunciado... ...que la Junta de Andalucía... ...va a pedir a la Unión Europea... ...que la sequía se contemple... ...como uno de los objetivos... ...de la reserva de crisis... ...del próximo año... ...de modo que Andalucía... ...pueda recibir más fondos... ...que garanticen... ...la producción de alimentos. Andalucía... ...va a pedir ya al Gobierno... ...que pida en nombre de Andalucía... ...la viabilidad... ...de que en la reserva de crisis... ...del año 2024... ...anunciada... ...por el comisario europeo... ...vaya también... ...la perspectiva de sequía... ...no solamente de inundaciones... ...sino de sequía... ...por tanto... ...esa perspectiva de sequía... ...permite... ...incorporar a la reserva de crisis... ...de la política de la Comun... ...una partida específica... ...para la sequía... ...para en este caso... ...fundamentalmente... ...nuestros agricultores... ...y nuestros ganaderos... ...por tanto... ...queremos... ...y creemos... ...que en estos momentos... ...de sequía tan duros... ...que estamos pasando... ...y que por supuesto... ...estamos haciendo... ...todo lo posible... ...por tener menos huella hídrica... ...y hacer un buen uso del agua... ...por parte de nuestra agricultura... ...nos merecemos... ...esa reserva de crisis... ...del año que viene... ...que venga a ahondar... ...en las posibilidades hídricas... ...de Andalucía... ...y de Almería. El próximo lunes... ...los niños... ...vuelven al cole... ...un regreso que se hace... ...cuesta arriba... ...para muchas familias... ...con la compra de nuevos materiales... ...y otros gastos... ...por eso... ...Cruz Roja... ...en colaboración... ...con la empresa Carrefour... ...lanza una nueva edición... ...de la vuelta al cole solidaria. A unos días de volver a las aulas... ...este año el regreso... ...será más caro de lo habitual... ...para todas las familias... ...por eso... ...Cruz Roja y Carrefour... ...suman fuerzas... ...para una nueva campaña... ...de la vuelta al cole solidaria... ...que este año se marca... ...como objetivo... ...llegar a los mil menores... ...en situación de vulnerabilidad... ...en nuestra provincia. Sabemos la alegría... ...la ilusión... ...que nos hace llegar... ...con material escolar... ...nuevo... ...a la aula... ...y queremos que nuestros niños... ...siguen todos... ...con ese material nuevo... ...sabemos que podemos contar... ...con la ciudadanía de Almería... ...podemos colaborar... ...podemos contar... ...con la colaboración de... ...de Carrefour... ...y... ...pocos más que deciros... ...animaros a... ...a participar... ...en esta campaña... ...en su decimoquinta edición". Durante los días... ...8 y 9 de este mes... ...voluntarios de Cruz Roja... ...y la Fundación Solidaridad... ...estarán recogiendo el material... ...que donen los clientes... ...de los centros Carrefour... ...de Almería... ...Vicar... ...Elegido y Roquetas de Mar... ...estos dos últimos centros... ...abrirán también... ...el domingo día 10. Carrefour arranca... ...con una donación... ...de 100.000 euros... ...en esta acción... ...en la que... ...junto con nuestros clientes... ...fuimos capaces... ...la vez anterior... ...recuerdo... ...de conseguir... ...casi 451.000 euros... ...que fueron entregados... ...a Cruz Roja... ...y estos a su vez... ...con material... ...para 14.900 familias. Quienes quieran colaborar... ...con esta iniciativa... ...pueden comprar... ...mochilas... ...cuadernos... ...bolígrafos... ...lápices... ...o cualquier tipo... ...de material escolar... ...que entregarán... ...una vez pagado... ...a los voluntarios... ...que colaboran... ...con la iniciativa. La Asamblea Local... ...de Cruz Roja... ...se encargará... ...de su posterior reparto... ...entre las familias... ...con menores... ...en situación de vulnerabilidad... ...en la provincia... ...y así... ...muchos niños... ...podrán empezar el lunes... ...un nuevo curso... ...en igualdad de condiciones... ...que el resto de sus compañeros. Esta mañana... ...ha abierto sus puertas... ...Spotaku Redition... ...en el pabellón Rafael Florido... ...de la capital almeriense... ...una cita especial... ...que este evento... ...de este evento dirigido... ...a los amantes del anime... ...los videojuegos... ...y la cultura japonesa... ...por el que se espera... ...que pasen más de 6.000 personas... ...hasta el domingo. No es lo habitual... ...pero los aficionados... ...al K-pop, el manga... ...y los videojuegos... ...tienen este fin de semana... ...una cita con... ...Expotaku Redition... ...uno de los eventos... ...más esperados cada año... ...que celebro en marzo... ...en el Toyo su cita anual... ...pero que vuelve... ...por petición popular. Esta edición... ...es una de las cosas... ...que no solemos hacer... ...no solemos hacer... ...una segunda edición por año... ...esto solo lo hacemos... ...la petición del público... ...llevábamos desde 2019... ...sin venir a este recinto... ...y al público joven... ...le cuesta desplazarse... ...hasta el Toyo... ...que era... ...donde hemos hecho... ...las últimas dos ediciones... ...y... ...la verdad es que... ...al final nosotros... ...nos... ...tenemos que... ...regir por lo que... ...nuestro público nos pide". Y que vamos a encontrar... ...en el Rafael Florido... ...durante los tres próximos días... ...pues más de 250 actividades... ...muchas de ellas... ...realizadas simultáneamente... ...como torneos de videojuegos... ...entre ellos... ...el recién estrenado... ...Street Fighter 6... ...concursos de karaoke... ...o cosplay... ...y talleres de... ...runarología... ...máscaras yokai... ...o artes marciales. Hemos cambiado... ...el 70% de los talleres... ...ha habido un 30%... ...que no podemos cambiar... ...porque el público... ...nos tira de un puente... ...quiero decir... ...hay una serie de... ...de talleres... ...que lo quieren sí o sí... ...pero todo el resto es nuevo... ...eh... ...bueno... ...como todavía tenemos calor... ...tenemos... ...una cosa que no hace nadie... ...que es las Water Wars... ...que básicamente... ...hemos comprado armamento... ...eh... ...eléctrico... ...de pistolas de agua... ...de gran calibre... ...para que la gente juegue. Un evento por el que pasarán... ...invitados especiales... ...como Milla Rage... ...o Annabelle Cosplay. Viene por ejemplo... ...uno de los principales... ...influencers de One Piece... ...que ahora mismo One Piece... ...está en boca de todos... ...porque ha tenido... ...su mega estreno mundial... ...en Netflix... ...de la serie de imagen real... ...de One Piece... ...tenemos a Giuseppe... ...que es un... ...ya te digo... ...es uno de los principales... ...influencers de One Piece. El coste de la entrada... ...es de 8 euros... ...aunque habrá precios especiales... ...si se asiste más de un día... ...Expo Taco estará abierto... ...desde las 10 de la mañana... ...a las 9 de la noche. Además hemos querido hacer... ...para la gente que está... ...en las redes y demás... ...una entrada Special Remember 2019... ...que mantiene el precio... ...de la edición de 2019... ...si lo compras online... ...solo a partir de las 5 de la tarde... ...para aquellos... ...a los que les cueste... ...un poquito más llegar. Junto a todas las actividades programadas... ...también participan en la cita... ...75 expositores... ...la gran parte de ellos... ...de fuera de Almería... ...en marzo... ...entre 6 y 7 mil personas... ...asistieron a Expo Taco... ...por lo que este fin de semana... ...se espera repetir éxito. Arranca el 500 aniversario... ...de la Catedral de Almería... ...con la presentación... ...del cartel anunciador... ...el plano de la Catedral... ...y el Cristo de la Escucha... ...están presentes... ...en este cartel del quinto centenario... ...un acto celebrado... ...en el altar mayor... ...sirve para presentar... ...la obra firmada... ...por Jesús Calzada. Comienza a andar... ...el quinto centenario... ...de la colocación... ...de la primera piedra... ...de la Catedral de Almería... ...su celebración... ...que va asociada... ...a la designación... ...del Año Santo... ...por parte del Papa Francisco... ...a la Catedral de Almería... ...tendrá su parte central... ...en 2024... ...en un acto celebrado... ...en el altar mayor... ...del primer templo de la diócesis... ...se ha presentado... ...el cartel del quinto centenario... ...una obra del artista Jesús Calzada... ...que tiene como grandes protagonistas... ...un plano de la Catedral... ...fortaleza... ...al Cristo de la Escucha... ...y a Jesucristo... ...hecho sagrada forma... ...un logotipo... ...que engloba en sus números... ...pues las cualidades... ...más diferenciadoras... ...de esta casa... ...el número 5... ...pues representa... ...esas almenas... ...de la Catedral... ...esos contrafuertes... ...incluso esa ola del mar... ...rompiendo en su... ...metafórico foso... ...esta Catedral siempre ha estado asomada al mar... ...el primer cero... ...vemos ese homenaje... ...por supuesto... ...al obispo Villalán... ...que a través de él... ...empieza todo... ...ese sol... ...de Villalán... ...ese sol de Portocarrero... ...es el centro... ...de este logotipo... ...y el segundo cero... ...pues es sin dura... ...ese guiño al año jubilar... ...ese Cristo de la Escucha... ...esa silueta... ...a la que está dedicada... ...esta santa misión... ...que ha ido por las parroquias... ...y que va a quedar... ...pues como este momento histórico... ...ese Cristo que nos... ...que ha vuelto a renacer... ...el cartel representa... ...el plano de un gran templo... ...debido a que la forma... ...de ver la magnificencia... ...de esta fortaleza de la fe... ...es poniendo en valor su planta... ...grandiosa y con sus naves y dependencias... ...con su claustro y sus torres fortaleza... ...que defendieron los cristianos almerienses... ...para la gloria de Dios... ...desde que fue mandada a construir... ...por el obispo Fray Diego Fernández de Villalán... ...siendo única y singular en España... ...por ser fortaleza... ...declarada Monumento Histórico Artístico... ...por el Estado. Nos has llevado por las olas... ...de tu mano... ...de tus dibujos... ...de tu pintura... ...y sobre todo de la profundidad... ...de este cartel que dice todo... ...es que no se le ha escapado nada... ...está la ciudad... ...está el Cristo... ...está los planos... ...está las flores blancas... ...las azucenas... ...el mar... ...la puesta del sol... ...y el color... ...magenta... ...cada vez que entro en la catedral... ...me fijo en las piedras de los muros... ...y digo... ...qué piedra soy yo... ...y cada uno de los creyentes... ...tenemos que decir... ...qué piedra soy yo... ...porque San Pedro dice... ...que nosotros somos... ...las piedras vivas de la Iglesia... ...y este es el sentido... ...una catedral... ...sin comunidades cristianas creyentes... ...no es más que un panteón vacío... ...una catedral hay que dar la vida... ...y la catedral tiene que ser... ...sobre todo... ...faro... ...y testigo de la fe... ...faro de la cultura... ...y testigo de la fe... ...de una comunidad más amplia... ...de la ciudad". Así el cartel... ...rinde homenaje a un pueblo... ...y a la casa de este pueblo... ...en la que hay cabida para todos... ...Cristo resucitado... ...y la comunión cristiana que lo celebra... ...es el eje fundamental... ...de la catedral de Almería... ...el logotipo... ...y las palabras catedral Almería... ...quinto centenario... ...de la espuma de las olas... ...y azucenas blancas... ...culminan un cartel... ...que de fondo presenta... ...la atmósfera... ...de un épico atardecer. Cambiamos de asunto... ...la Guardia Civil ha informado... ...de la detención de dos personas... ...una de ellas... ...con numerosas requisitorias judiciales... ...para su ingreso en prisión... ...en el marco de un operativo especial... ...de seguridad desplegado... ...en la comarca del poniente de Almería... ...contra los conocidos como petaqueros... ...aquellos que abastecen... ...de combustible en el mar... ...a las embarcaciones de las mafias... ...del narcotráfico... ...o del tráfico de seres humanos... ...desde el Magreb. Y de la Guardia Civil... ...a la Policía Nacional... ...que ha rescatado en el ejido... ...a un cachorro... ...de caniche... ...en condiciones de abandono... ...y desnutrición... ...que había desaparecido... ...hacía meses... ...en la provincia de Murcia... ...agentes que patrullaban... ...por el barrio de Pampanico... ...se percataron de la presencia... ...de un perro que... ...sobrevivía... ...en condiciones lamentables... ...atado a un mueble... ...en la vía pública... ...la persona que afirmó ser responsable... ...declaró que no se... ...no se la habían regalado... ...y que... ...no tenía documentos... ...así peinaron los avisos... ...de perros caniches... ...desaparecidos... ...en las distintas redes sociales... ...hasta que dieron... ...con una publicación... ...que databa del mes de enero... ...la propietaria del animal... ...aportó pruebas irrefutables... ...que respaldaban su versión... ...por lo que Snoopy... ...que se llama así este perro... ...fue devuelto a su dueña... ...y tras esta buena noticia... ...les recordamos que nos despedimos... ...de aquellos que nos siguen... ...a través de nuestra página web... ...www.interalmeriatv.com... ...los que hacen a través de la TET... ...se quedan ahora con el deporte... ...Te pattern... ...que no hay, no hay... ...de tener miedo... ...ten знает que... ...ren producción... ...a través de la TET...' ...cuo si no... ...es un trozo malo... ...a parte... ...cobicas...